Bueno, va llegando el frío y los ponchos de la Feria de Mataderos, una variedad de ponchos de todos los colores y con todos los diseños y de todas las regiones también de Argentina, porque también los ponchos representan partes, lugares, hay ponchos salteños, ponchos mapuches, ponchos bonaerenses también, que eran de los tehuelches. Y aquí estamos en el puesto de Marina Rumna. Marina tiene un puesto de poncho aquí al lado del escenario, con distintos diseños, con distintas tramas, digamos, del telar. Bueno, todo su puesto, todo su puesto lo tenemos en... Todo su puesto y todos los diseños están hechos en telar. Exacto. En telar. Nombraste, María, bien todas las posibilidades y los diseños de tejido y de ponchos. Yo lo que me dedico a hacer es tejidos urbanos, en realidad adaptados a la ciudad, al movimiento de las personas en la ciudad. Sí. Si bien son tejidos en lanas naturales, de oveja y pelo de llama, son livianos y no son tan pesados como los ponchos tradicionales. Claro. Bueno, por acá yo tengo agua mantas, agua chaleta. Hacés una de las cosas que características son las ruanas, ¿no? A ver, probate una ruana. ¿Tenés alguna ruana ahí para probar? Sí, la ruana es el poncho tradicional, que la mano lo adapta y lo abre. Sí, por ejemplo. Ahí está. Probate una ruana. A ver cómo es el tema de la ruana, que es muy usada, digamos, que forma parte de nuestra cultura, ¿eh? Fíjense qué linda ruana. Se puede usar, se puede usar. Qué linda, qué linda la vestimenta. A partir de ahora empezó a estar linda. No, no. Gracias. Bueno, después hago ponchos. Toda, aparte, es muy importante porque generalmente la artesanía argentina, la artesanía tiene diseños que tienen que ver con nuestra cultura. Eso es también lo importante, ¿eh? Fíjense este entramado. Escuchame, y vos trabajás todo en telar, ¿no es cierto? Todo en telar. Y lana de oveja. Sí, y lanas naturales, también en pelo de llama. Esto es pelo de llama, por ejemplo. Ah, esto es pelo de llama, mire. Este diseño son dibujos en la técnica de sargas. Ajá. Sí, esto es ojo de perdiz. Se hace todo en telar criollo de cuatro movimientos. Ajá. Sí. Muy bien, muy bien. Estos son los mandalas, que son mandalas. Hay unos mandalas también. Sí. Esto los diseña... Y también tenés ponchitos chiquitos para los chicos, ¿no es cierto? También, porque también para los niños que están... A ver, mostrame un ponchito chiquito, un ponchito chiquito. Un ponchito chiquito, tenemos un naranja. Ahí está. Sí. ¿Para cuántos años es ese? Se puede usar así, para las niñas que son más... ¿Para cuántos años es más o menos? Y esto es de bebé hasta el año y medio, dos años. Ajá. Sí. Bueno. Bueno, muchas gracias, Marina. No, por favor, a vos, Mario. Los esperamos aquí en la Feria de Matadero. Los esperamos en Matadero todos los domingos, feriados patrios, ¿sí? 25 de mayo, 29 de julio, bueno.